Este es el ambiente que se vive en los encierros infantiles de San Sebastián de los Reyes. La calle Leopoldo Jimeno se llena de niños que no quieren perderse la emocionante aventura de participar, donde la primera tanda va dedicada a un encierro infantil adaptado, para que todos se sientan incluidos. Ya es tradición que la tanda inicial de esta actividad organizada por la Peña Defiende tu Fiesta permita participar en este encierro infantil adaptado a niños con movilidad reducida. La verdad es que está muy bien, así nos sentimos un poco más incluidos, poder hacer actividades más que nuestros niños en concreto no pueden hacer. Con una aboación a su paso, tras esta carrera se sucedieron otras en las que aún los más pequeños pudieron disfrutar de correr o ir caminando despacito junto a los entrañables carretones. Muchos iban de las manos de sus padres y madres, algunos incluso con chupete o en brazos. Aquí en la fiesta de Sanse, como todos los años, y enseñando a los niños la tradición de los encierros. Es muy divertido, la verdad es que ellos lo pasan muy bien y uno disfruta mucho. Todos los años, desde que son bebés. Las distintas tandas, separadas por grupos de edad, fueron subiendo el nivel y ofrecieron carreras trepidantes y más accidentadas, con pisotones, caídas y golpes, que se suman a la diversión y a la adrenalina que estos encierros despiertan en los niños y las niñas que participan. Gracias. Gracias. Gracias.